Ah, que tú también estás cansado de abrir cajas de Counter Strike y llevarte esos ñordos azules que no cuestan ni 3 céntimos No te preocupes compañero porque hoy te traigo la mejor noticia que te puedan dar Tenéis en la descripción de este vídeo SkinClap donde desde ese link te van a dar hasta un 25% de bonus en el primer depósito Consigue skins increíbles u gradealas por las skins de tus sueños y mándatelas de un solo clic SkinClap Skin geniales ¡Spawn 2! ¡Me ha venido a un nuevo vídeo de Zombies! La casa Z se llama Espera, espera, déjame mirar una cosa, no de esos osos Vale Voy a intentar mirar cuántos osos hay en el mapa Me gusta para contarlos, ¿verdad? Sí, para contarlos Bueno chavales, os pongo en situación, acabamos de palmar a los 20... Zeta House es este Sí, 20 minutos de partida porque el spawn se pone tan tryharder que ha sido un pozo directo Qué bien, shootable easter egg pero no dice cuántos son Shootable easter egg ¿Y qué nos dará? ¿Puedes leer algún coment? Eso estoy intentando, nada, no lo pone ¡Fuck! ¡Hos de puta! Joder, pues es que son una burrada de osos Me cago en satanás puro Son 2.500 Vale ¿Los contamos? Sí Si acaso Dos Vale ¿Ya están? O sí O sea, dos, vale Venga, ya hemos contado Estamos sobradísimos Susto Susto Ah, guapo eso de que no den Eh, paca punch Sé que dan objetos pero dan una puta mierda, tío O sea, molaría Ah, y querías el título de este vídeo sobre algo, ¿no? Sí, pero creo que lo vamos a cambiar De todos modos vamos a hablar del tema porque la verdad es un tema interesante Lo habríamos tratado O sea, lo habíamos tratado El problema es que como nos han mandado al pozo lo tenemos que volver a tocar Pero esta vez va a ser mucho más rápido ¿Qué ocurre? Calabucillo llevamos jugando zombies ¿Cuánto? O más 5 años Exacto Ese es el tema Muchísimo tiempo Y ya sabéis que muchos creadores de contenido hacen spam De algunos creadores de contenido Me refiero Eh, creadores de custom Crean custom Y en las paredes de Del mapa, por ejemplo Ponen cuadros Con algunos youtubers que suben sus mapas ¿Qué pasa? Exactamente Que alegrándonos De verdad, alegrándonos Para nada envidia Nos alegramos Porque es la primera vez que pasa Un Bueno, un creador de mapas Ha puesto el canal de No me sale nunca Butes El Gaming Channel El Gaming Channel, sí Que es de zombies también Y de verdad Nos alegramos un cojón Porque es la primera vez que lo hacen Pero claro Aquí viene la indignación del porqué Eh Meten Todos los creadores de contenido De contenido me refiero a custom mapper ¿Vale? Los que crean los custom mapper Porque lo estoy diciendo todo el rato al revés Así que ya A partir de ahora es así Eh Meten Todos los canales De todos los zombies del mundo Incluyendo Y como decimos Nos alegramos bastante Porque es la primera vez que tenemos ese ejemplo Eh Pues Todos Todos los youtubers En los mapas En plan Un marco sale aquí del spoolie Y sale otro marco de no sé quién Sale otro marco Pero sin embargo De cara a UCDEMI Nunca meten nada ¿Puedes abrir la puerta a esta, bu? Sería mucho pedir Eh ¿Cuál? Esa Ah, porque quieres el bobo hijo de puta Sí, tío Thank you, bro Vale Tres Cuatro Entonces es eso Estamos súper indignados Porque Después de dos años Que coño Que los vídeos Al final de año Los veis millones de personas Los custom Millones Y son millones de personas Las que ven los custom De los tíos estos Que los crean Y no los ponen en ningún lado Es como Hostia Me ha mejorado el arma Fuck you, ¿sabes? Sí, queda un poco de coraje De ese De decir Joder, tío Qué cabrones O sea Es como que no existimos Nos ningunean Bueno, ya A mí me da igual Pero ya O sea Que no me pongan a mí Y digo Bueno, va Yo qué sé Es normal A ver Hay más pequeños que tú, ¿eh? Pero que no te pongan a ti, tío Pero que hay muchos más pequeños que tú Pero esto lleva pasando desde siempre Porque este ejemplo también lo ponía Resulta que hace Dos años Cuando subíamos custom La gente veía los custom Muertos Se encantaban Tenía doscientas mil visitas Por vídeo Ciento cincuenta Trescientas Algunos custom Con ochocientas mil Y seguíamos sin aparecer Esto quiere decir Que es por algo Y hemos llegado a una conclusión, ¿verdad? Sí, dila tú Porque no me acuerdo Cuál era la conclusión Pues sí Que nos han metido en el saco De los españoles asquerosos Porque en la época De Zombies a muerte Había un grupito de españoles En los cuales Pues nos podemos incluir o no La verdad que no No viene al caso Pero el tema es que Es como que Los guiris nos cogieron manía, tío Yo estoy completamente convencido A ver En la comunidad española De zombies Y es que ha existido En algún momento de verdad Que yo creo que en parte sí Había mucho tóxico Demasiado Mucho tóxico Mucho marronero Peña que solo quería discutir Todo el día Insultarse y Crear conflictos Y es como que Nos han metido en el mismo bucle Yo creo Si no, no hay lógica A ver Los españoles Con los guiris En esto Hemos tenido mala imagen Siempre, yo creo ¿Dónde estaba la luz? Y creo que viene de eso La luz La luz, la luz, la luz Fuera Vale Puerta abierta La luz está por aquí A la derecha Creo A la izquierda Aquí, mira El FFAR Sí, la FFAR Me la he pillado yo Pero no te creas Esto ha quedado muy bien Luz activada Preparados para el spawn Chavales No va bien Porque eres un mamarracho Bueno Cinco osos Pues era la conclusión De todo Que no sabemos El por qué Hola Voy Llevo sangre Zame don Corribro Todos los creadores De contenido Youtubers Aparecen Que a mí me da igual Aparecer o no O sea, llevo dos años Pero ahora que han metido Al primer De habla hispana Que me hace Especialmente ilusión Que la hayan hecho Y siguen poniendo A los guiris de siempre Es como Fuck you, man Dos años, dices Si los customs Son de 2016 Y el juego de 2015 Pues eso Desde el primer custom Aquí estamos Calavera, tú Calavera La cuchilla Exagerando 2017 Los customs Exagerando, eh Vale Me acabo de lucrar Un poquito, Bonz Muchísimo, de hecho Ocho Hoy ocho osos La puerta para afuera Yo creo que era esta Pero costaba una pasta Uf Dos mil Mil quinientos Y mil setecientos cincuenta Eh, tal titanio Tengo el titan, Boz Eh, ¿cuántos llevas? Nueve Sí Diez Once Doce Doce Trece Aquí el catorce Quince Quince Como no falten cinco Espero que sean veinte Pues no tengo ni puta idea La verdad Pero yo creo que van a ser más Quince Maravillosos Quince Quince malditos fucking bastards ¿Qué es esto? Oye, ¿no te suena que había más dentro? Pregunto Sí Entonces me pareció que había más Quince Dieciséis Oh Que se por redondear Sí Pero a saber O sea, ¿y qué nos van a dar? Truce Una polla de goma O sea Bueno, depende del tamaño Podríamos llegar a pegarnos de hostias con ella, ¿no? Ya, es verdad Ronda nueve Última ronda de Bowie Venid aquí Venid aquí Vanitas Vale Ah, que se van para allá Me parto la boya Increíble Por pringao Pues sí Ha sido un fail Encima del tejón no habrá ninguno, tío Sí, le he dado a dos Yo le he dado a otro Antes Pero en plan No queda nada Eh Joder, me habían cerrado con nada O sea El mapa fácil no es O sea, de momento estamos aquí Aprovechando Punteles Jaja Cabún Ah, por cierto Así A ojo de buen cubero Cuchara de palo, ¿no? Lo de que me haya dado cuenta del Del cartel Es porque me he pasado el mapa Ramageddon Tower Así Mapa que tú no te has pasado Que no lo he jugado en solo, ¿no? Bueno, pero No te lo has pasado Todavía Bueno Todavía Imaginas que luego lo intento Y es Agüita De Easy Te reporto Agüita Aguatimaig A ver, es más fácil en solo que en cop, ¿eh? Ya, me imagino Menos spawn O el spawn más tranquilo, ¿no? A ver Puedes controlar las cosas Que eso es la gracia Butens Nos faltan Si llevamos 19 ¿Cuántos? 18 18 18 18 18 18 Vamos a buscarla A ver si Es que como nos de percajolic Te evitas aquí Toda la mierda, ¿eh? Sería la hostia Lo malo es lo de la bebida Hasta de los tiros Ya, pero bueno Si nos respetamos un poquito No creo que haya Pero, ¿por qué no lo ha ponido? Ah, coño, yo hay una zona A la que no he ido todavía Calavera con pardos en este mapa Es como Bastísimo O sea, ya tengo ahí uno Para hacer lo que quiera Vale, a ver Estoy mirando hasta por fuera del mapa En plan enfermo, ¿eh? Sí, sí Y fuera ahí También Yo no he visto ninguno todavía Porque les he disparado yo Y encima de los árboles ¿Has visto alguno? No Encima de los árboles no Por suerte Joder Mucho De verdad que se ponen Tryharder aquí Creo que he visto uno Es que tengo la sangre de zombie Y no lo veo bien Pues dime que sí De todos modos Cuando le disparas Sale una lucecita morada En los pies Sí, aquí hay uno El 19 Vale Good job Buena, buen tapón Pues ojalá sea solo uno más Niño de la madre Pero lo encontremos Igual son 25, ¿eh? Y ahí viene el susto Hombre, no creo, ¿no? Está un chungo, ¿eh? Ay, qué asco de arma, bro Me dará tiempo Me acabo de quitar la cuda ¿Y esto? Vale, pago la puerta de fuera Creo que es la última que queda Ah, ¿hay algún TP o algo? No El pack a punch está ahí Vale, pues me lucro un poco Perfecto Pago Vamos a ver Filma, abreme la puerta Hostia, lleva 6.000 Cerdo Yo creo que puede haber alguno Entre estas maletas Antes vi uno Entre ellas La madre que lo parió Mira ahí Al lado del pack a punch ¿Qué? Ah, coño, es B aquí dos Hostia, pues 21, vamos ¿21? Sí, se supone No me toques los huevos O sea que van a ser 25 ¿De verdad? No quiero ni saberlo Yo he tirado una piña aleatoria Afuera Joder Estoy muy Muy preocupado Sabiendo El spawn que hay después Hombre, yo creo que si estamos Cada uno en un jardín Nos podemos apañar Uf Pero escúchame Necesitamos pack a punch Y ya está Hay otro sitio donde campear Es como lo guarro Y la caja tampoco hemos tirado ¿No? Que igual en la caja hay armas Yo he tirado una vez Espectaculares Me ha dado una decente Una ligera de estas Ah, chanta, cerdo Cerdo tú también Fuera Puto Corre, corre, corre Mira, mira, mira Buena Lo que se te cayó, huevón Eh, aquí hay otro ¿Dónde? Veintidós Hostia Estaba escondidísimo Entre la caja O sea, no se le veía casi Vale Yo voy a tirar unas piñas Fuera Tú deberías hacer lo mismo De vez en cuando Por si suena la La flauta El flautín de Amelín, chaval Vale Tiene que haber alguno En algún árbol, tío En plan el chungo de cojones ¿Sabes? Hostia Tira de caja He mejorado sin querer la FFAR Bueno, ni tan mal Ya, pero no sé Si quería mejorarla Fíjate ¿Qué es esto? Hubiese preferido la otra Eh, hay final del mapa, chavales Son 50.000 Si no recuerdo mal Son los vasos de vino Como el que te tomas tú, borracho Por la mañana Me encanta Me encanta coger Altura con eso ya Un anís del mono Un carajillo de anís del mono Un par de botellas de vino Bueno Un par de botellas de vino Yo creo que ya irías tumbado, eh Yo por lo menos Creo que con dos botellas de vino Voy más tumbado Con media ya voy En plan Pues con una ya ni te cuento Máquina de muerte Imagínate dos Te pega El aire Rentaría pies el lapiskeeper Y no tirar de caja Va a tirar, tío Es buena, creo He visto que hay lilarnis Que no vende Hostia Que cosa más rara Yo antes he usado lapiskeeper Y creo que iba a estar Esta es la zona de campeo Viene solo de frente, creo Pero esto no tiene ayuda de tiro No me gusta Pero me parece muy guarro Bueno Yo voy a cubrir aquí Y tanto que voy a cubrir aquí Munición, te va bien Pero es un pil trafa Ala Vaya time Vaya tiempo, ¿no? Vaya estampada Lo he cogido a posta Para joderte Toma, toma, toma Pues mira, mira Mira cómo me estás jodiendo Hostia, me está doliendo la vida, eh ¡Hala! Y rayo Ahora, ¿ves? Con eso sí que me puedes Putear El spawn es que está demasiado bien hecho Sí, está muy bien, está muy bien Lo que conlleva que Si nos vamos los dos a un lado del mapa Pues ese es el problema, ¿sabes? Venga, fumar Cerdos Vale Voy a seguir tirando de caja Aquí tiene que haber un oso No me jodas No hemos abierto la de... Venga, la abro yo, va ¿La de cuál? 23 ¡Oh! Percajolic ¡Vamos! ¡Vamos! Estaba debajo de la mesa En la puerta de 7000 y pico Pues escúchame, yo he tirado piña afuera, eh Igual eran 25 Me encanta la bebida blanca esa, eh Está guay Ya ves ¿Qué hará? ¿Qué hará esa bebida? ¿O qué no hará? Todas las ve ¡Hostia! Luna Vale, el perrillo Vale, pues yo creo que me voy a mejorar un arma O nos hacemos los puntos Hombre, con arma mejorada No deberías hacértelos Vale, pues vamos a ir a la recta, ¿te parece? ¡Ah! ¡Qué cacas eres! Pues entonces vámonos al otro lado Al desofrir A chuparla Venga, señor cacas Échale cojones a la vida También podemos quedarnos ¡Hostia! ¿Qué? Salgo, salgo, salgo También podríamos quedarnos donde el Pagapanx Que también se sufre Vente, vente, vente No, no, si donde se sufre es allí Claramente, tú Aquí Me acaba de dar por la cara 225 balas El bandido ese Es que ahora vamos a ir hiper sobraos de pasta Sí, de balas Yo estoy, ¿eh? Confío plenamente en ti, bro Sí, llego, tranquilo Hostia, todos los ositos Tú, bueno, escúchame Nos lo hemos currado, ¿eh? Para que dé percajolica Habitualmente es chungo Sí Me pillo nadingo Daikini También tenemos daikini Vamos sobraos, ¿eh? Pues igual sí que alguna piña ha dado O eso eran 23 Buah, si nos quedamos parados, Bud Creamos dos círculos de estos de energía Y vamos a poder flipar, ¿eh? Bueno, es verdad Pero ahora es doble Yo creo que sí Hostia, Luna se lo está pasando muy bien Cuidado, no nos disparemos, ¿eh? A mí la veía del lobo no me gusta Ala, me has dejado rojo Joder, la primera Pues ahí, píllate aquello Píllate aquello, sí Me hace inmune, me hace inmune Exacto Bueno, pues nada Con Luna ahí La verdad que esto lo hace muy fácil, tío Hostia, la historia del pedo La conté en el otro vídeo, ¿no? Sí, cuéntala Joder Vale, pues un colega No voy a decir nombre Me encantó porque hizo lo mismo, tío Un colega que no va a decir el nombre Por si acaso Claro, claro O sea, aunque él lo escuche Pues sabe que nadie lo sabe O sea, que nadie sabe que es él Bueno, pues Estaba su novia Se acababa de sacar el carné Y no le gustaba ir en coche En coche sola Entonces él fue en su coche Me parece Y ella en el suyo Y se pusieron el móvil Pues para Pues yo qué sé Compañía Sí, que igual si le pasa algo Pues al menos él lo sepa, ¿sabes? Y pueda, yo qué sé Ayudarla O ayudarle a cambiar la rueda Pues resulta que Se ponen en modo altavoz con el móvil Modo manos libres Y de repente se tira el un pedrusco Pero de estos de Y claro De esto que dice Un pedrusco Dice el Hostia, qué pedo me he tirado Hostia, qué pedo Lo típico que te sale cuando estás solo Y es algo tan vasto que lo dices en alto Sí Pues resulta que se le había olvidado Que estaba en llamada con ella Entonces Tiene que ser muy triste Pero claro Esto es el tema De que además Ellos dos O sea, entre ellos Nunca jamás se tiran pedos O sea Es como que él Con ella jamás Se tira un pedo Ni Hostia, me has puesto rojo Sí, pero tenía que hacerlo Sí, te tenía que salvar ¿No te estoy poniendo rojo? No Fue muy graciosa la historia La cosa es que Nos contaba que él Se puso a intentar disimular Haciendo pedos con la mano ¿En serio? Sí, sí, sí Oye, que me has vuelto a poner rojo, puto Y que vamos Que nanéi de la china O sea, que Que eso sonó demasiado Hostia Y disimulo ni hostias Yo en ese tema La verdad que soy muy abierto Con mi pareja O sea, no me importa Ni escucharle tirarse un pedo Las tías se tiran pedos Si no lo sabéis, chicos Lo siento Os acabo de joder un mito El mito de la caverna, sí Sí El mito oculto Pues verdad Ni tanto que lo de la caverna Ya ves De la caverna De la caverna oculta Pues sí Se tiran pedos Y yo nunca he tenido problema Yo se lo conto Bueno, se lo contaba a Calabuz Estábamos hablando de este tema justo Y es que yo el segundo día Estar con Mari Yo estaba cagando en el baño Con la puerta abierta Hablando con ella Cada uno es como es Ni es mejor Ni es peor Cada uno es como es Pero que hay algunas parejas Que son muy abiertas A todo Yo me ducho con la puerta abierta Me ducho con Mari Cago con Mari Mari caga Y no le importa que esté A ver Mari prefiere cagar sola Igual que yo creo Que todo el mundo Eso es verdad Yo también, joder Pero a mí no me importa Ese es el tema De hecho, me gusta cagar solo Que no es lo mismo Claro, a mí no A mí no me importa Me gusta también cagar solo What? ¿Qué has hecho? ¿Qué ha pasado? He volado ¿Cómo que has volado? Como lo puto, ¿oyes? ¿Todo el doble salto? A ver Pues no Pero escúchame ¿Tú sabes cuándo te pillo un panzer Con la pinza esa? Sí, que debe ser Debe ser la bebida esa Del otro día del Sky Tower ¿Te acuerdas? Sí Que te podías como Como dar un impulso para adelante Pues me ha pasado Y me he quedado muy loco Lo que pasa es que No debemos saber Cómo se utiliza Me he quedado Loquísimo Nada, nada Yo estaba aquí parado Disparando Y de repente Le hago como A la sprint pa'lante Pulsar la sprint pa'lante Estando parado Se me está regenerando algo ¿Cómo queda la sprint pa'lante? Se me regenera algo No sé lo que es Se me ha regenerado algo A Poker le gusta Le caguen en el pecho A mí me encanta Me chifle No, pero Hostia Es que La palabra me chifla ¿Sabes? Es que ha sido como maravilloso No podía haber otra mejor En ese momento Pero ese tema Sí que es un tema delicado De Buzz O sea Todas las parejas Son distintas Todas Hay tías que odian Que les vean cagar Hay tías que Se la puto opera Igual que a los tíos Hay tíos que odian Que les vean cagar ¿Tú por ejemplo Que a la voz Cagas con tu pareja? No Porque yo A mí me gusta la tranquilidad O sea Es el momento de pensar Me has puesto rojo Tío Ala Pero eres un rata El momento de cagar Es el momento de pensar De tranquilidad De relajarse Tiempo Tiempo Si lo pillas Igual bien Está bien Venga putos Te me has vuelto A poner rojo Puta rata De mierda Se te ha ido El color Ah vale Vale Me ha aparecido luna Tengo a luna aquí Ojo Esto me lo llevo No sé para qué Quita Quita coño No me lo vas a decir Ya nunca más En tu vida Tío Bueno algún día Igual que Calavera Hostia Ese ya era demasiado viejo ¿Eh? Joder 17,990 Acaban de dejar un ítem por ahí Hola Luna tiene unos ojos Muy azules De hecho parece que le he dado Mira Mira ven De hecho parece que le he dado Cuatro pases Hola ¿Lo has visto? ¿Pero por qué has hecho? ¿Lo has visto? Sí, 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 sí He salido folladísimo Hola No sé cómo lo hago No sé cómo lo hago Ni idea Oye Que Luna se ha bugueado Con el tiempo Que va a velocidad Hiper lenta Eh vale Vale Estaba Lo he hecho Pero no sé cómo ¿Pero qué? Yo no tenía ni zombies Lo he hecho también, eh Oh no Sí, ítems Tú Tú que lo he hecho también Es agachado Me parece Igual se tiene que recargar ¿O qué? ¿Podemos matar a cuchillo? No Hombre, pues deberíamos Deberíamos Más que nada Porque hay que pagar 50.000 Llevas tú la mitad Y llevo yo la mitad O sea, me está pareciendo Un puto error Pues nada A tomar por culo ¿Esto qué es? ¿Un pique de puntos o qué? No No, no No tenía ningún tipo de intención Ni la tengo, eh Tengo tres barras ¿Cómo las tienes tú las barras? Dos ¿Tienes dos? Yo tengo cuatro ¿Cómo que solo tienes dos? Ahora tengo tres barras ¿Y una abajo del todo no tienes? No ¿En la entrepierna dices o...? Eh, no No, no La tercera pierna no A ver A la izquierda de las vellas Yo tengo Una blanca azulada Que se va cargando de azul Ahora tengo cuatro Vale Pues yo creo que es una de esas Vale, agáchate Dale al botón de No, pero agachado Dale al botón de sprint Y ahora dale a agacharse Dos veces seguidas rápido Ahora Ya está Cuando te quedas agachado Se te prende fuego Vale Ah, o sea que lo cargas simplemente Y acaba saliendo disparado No, no Cuando tú te agachas Oyes como un sonido de fuego Tú quédate agachado O sea, tendrá que recargar Igual es la marrón ¿Qué hace? Este bastón Pero no sé para qué sirve Pues para Por ejemplo Para subir la rampa del otro día Del Sky Tower Yo creo Aunque bueno Después dejo subir la normal O sea que Bueno Joder Vale A ver, me levanto Me muevo Pierdo posicionamiento Vuelvo a mi punto Me agacho Yo creo que se agacho Y luego No lo entiendo Y veo todo borroso Pero borrosísimo Hostia, no me jodas Que se me abueo Uf, lo que le ha costado Regener Ahora Eh Oye De verdad Es que me lleva a cuenca Tío Te lo juro Me lleva Míralo ¿Cómo lo has hecho? Pues me agacho Le doy al botón de correr Pero solo pulsando Y luego le doy a círculo otra vez Y a volar Para levantarme Sí, vuela Vale Me gusta que vayas por detrás En puntos A ver si puedes cambiar un poquillo Pero en una esquina Y me hago más puntos Eh, vamos al pasillo Vente al pasillo ¿Viste a un pedo? No No, es que ha sonado por ahí Un ruidillo Habrá sido la silla Vente al pasillo Que creo que vienen Más en fila Sí, hombre Eso sí No, no Pero ven aquí hasta el fondo O sea Vale Pero déjame disparar Si no Claro, por eso Vale, me gusta Ojo ¿Por qué no haces más Que ponerme rojo? Yo estoy delante Me has puesto rojo Como dos veces seguidas Por lo menos ¿Qué ha pasado? Agua en su boda, madre Pachún Pues venga La de Dios, póker máquina Venga Tengo mejorada ¿Ahora qué? Bah Me lucro ¡Ahora que hay por dos! Pues nada El puto lucrado Pues nada Hasta luego Mira Hombre Este mapa Molaría mucho jugarlo En En juego de armas Hombre No dispares ahora Puto bastardo Ya, bueno Pero es que La vida es dura ¿Sabes? Me apetecía 35 Se va Se va el por dos Se va el por dos No sé cómo lo hacemos Pero siempre hablamos O de polémica O de pedos O sea Tú eres el que saca El tema de los pedos Ojo Que yo luego lo continúo Porque me encanta Tema bastante peculiar ¿No? Escatológico Y eso es muy infantil Para eso, tío Te lo juro Es que soy demasiado infantil Para los pedos Es que tío Los pedos son graciosos A ver Yo creo que son graciosos Hasta cierta edad Ya con 31 palos Que sean graciosos Creo que es un problema ¿No? Hombre, yo en... Bueno ¿Cuándo subes esto? ¿El miércoles? Creo que sí Espérate Que igual A ver ¿En qué día Que al miércoles? 40 que lo hago Ah, no Esto viejo de mierda Oye El hoyo ha venido Porque me has puesto rojo Lo de viejo Me suda los huevos Pensé que era por lo de viejo Es que me pone rojo Deja de disparar Bastardo ¿Hai disparado yo? De verdad Confía en mí Pero tira viudas Eso Tíralas tú Para lograrte tú Hostia Ya sale luna ¿Ha salido un item por ahí? Uy, uno Han salido cien A la vera y balas Ué Ué Está borracho Rayos, 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 rayos Vamos Rayos y retroncados Está siendo esto un jolgorio Voy a pegar a luna Así no los puede matar ella Ah, vale Ya decía yo 48 Pues chavales, eso Que... ¡Oye! Con tu perra, cara Que eras un crío Que eras un crío, chaval Cuando nos empezamos a... O sea, cuando empezamos a jugar Al concepto y todo eso Bueno, a ver Tú sí que eras un crío Eh... 21, ¿no? Pues un puto niño Ah, no 20-21 Un puto niño ¡Jajos! Ha salido un zombie volando Como un saco tú de patatas Esto sí que es lanzar piñas, chaval Qué lanzada de piñas más épica ¡50! ¡Eh! Vámonos Eh, que era aquí ¡Sí! ¡Guerrero! ¡Pozo! Buena, buen mapa Tiempo 27 Bueno, hemos reiniciado Con 20 minutos Porque nos han matado Nos han hecho un bucaque de la hostia Pero es que además Hemos palmado un montón En esta, mira Solo el manco palma Y ya está ¿Pero cuánto hemos tardado? 27 27 en este Bien, bien Muy rápido Hola, chavales Como siempre Esperamos que os hayan molado Los vídeos de zombies Como siempre Compartirlos con vuestros colegas Suscribiros al canal Dejar vuestros me gusta En la descripción de este vídeo Si os molan las skins de Counter Strike Tenéis skin clark Que os dan 15% de bonos Y no menos importante Tanto la lista de evolución De los custom maps Como el vídeo de Teteboot Que ha sido mapazo Además, os va a sonar ¡Nos vemos! Vale ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!